¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Voy a visitar a mi padre y a perdonar. Tengo miedo, pero lo que más deseo en el mundo es ser una buena cristiana y que estés orgulloso de mí. Con cariño, Laila. ¡Gracias! 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 Pues date prisa de una vez. El espectáculo se celebra en el norte de Pine. Pasa y espera. No tardo nada. Señor, lléveme con usted. Tengo que coger un autobús en Oak Park. Esto no es un taxi. Vamos, vete a casa. Antes de que me enfade. Fuera de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Una chica rubia, de ojos azules? ¿Unos trece años? Sí. No me lo puedo creer. La niña buena en la calle a estas horas. Pero ¿no sabes quién es? Es la joven princesita, la que canta en el coro de la iglesia. Laila Lee. ¿Sí? Ah, su padre es Albel Lee, claro. Pues no creo que vaya a ver a su padre. Nadie sabe dónde se esconde. Pues parece que se ha escapado. Debería decírselo a ese reverendo, ese santo Hawk que vive con ella. No me digas que se acuesta con el reverendo. Ay, siempre piensas en lo mismo. Es demasiado joven para saber nada de eso. Bueno, quizá sí, o quizá no. Pero si yo fuera él con esa chica al lado, te juro que me costaría concentrarme en los estudios de la Biblia. Apuesto a que el reverendo está deseando enseñarle cuatro cosas. Ya es mayorcita. Está a punto. Irá a su encuentro porque el Señor os dará valor. Escuchad la palabra de Dios y no os alejéis de su camino, o él sembrará vuestra ruina. Se acabó la lección. Gracias, reverendo. Tus palabras son tan hermosas, tan alentadoras. Yo sé que el Señor me dará siempre el valor que necesite. ¡Laila! No voy a tolerar estas demostraciones humanas de cariño. Son improcedentes. Vete a tu cuarto. ¡Papá! ¡Quieto! ¡Déjame! ¡Vamos, un caballero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Esta pega! ¡Ya te enseñaré a contar con typos de esas! ¡No! ¿Quieres divertirte un poco, chica? ¡Toma! La policía busca a ese silo. ¿Oiga? Un billete de ida para el autobús de North Park Lorsdale. Para ese recorrido no vendemos. No sabemos nada de eso. No pertenece a la línea regular. Le puedes pagar al conductor cuando subas. ¿Y el autobús? Sale de ahí detrás. Solo hace un viaje cada noche, pero eso ya lo debes saber. ¿Estará a punto de llegar? Gracias. Oye, ¿y cómo es que vas tú sola de noche? Hay un enfermo en mi familia. Oh, cuánto lo siento. ¿No te conozco? No, no creo. Estoy seguro de que te he visto antes. Se confundirá con alguien que se me parece. Sí, quizá. Pero una chica tan guapa como tú no creo que sea fácil de olvidar. Tienes cara de que te guste el chocolate. Tengo unos bombones. No, no debo aceptar. Vamos, coge uno para el camino. Venga, te espera un viaje muy largo. Pues. ¿Cuáles te gustan más? ¿Los de licor o los duros? ¿Vas a Astrón? Sí. ¿Eres Laila? Sí. Bien. Sí, pues vamos, Astrón. Paga. ¿Cuánto es? Es muy tarde. Quizá te tenga que cobrar el doble. Esto es todo lo que tengo. Será suficiente. Suficiente. Ve atrás y siéntate. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué asco, ¿verdad? La zona de pantanos se está pudriendo. Y según bajamos, se pondrá peor hasta llegar a Astron. ¿Está muy lejos? Demasiado lejos. Solo voy en ocasiones especiales como la de esta noche. ¿Por qué? Me da miedo, para que lo sepas. El tren dejó de ir hace años. Los pantanos lo han anegado todo. Ya no queda casi nadie. ¡Ay, qué gente! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gente! No hay nada parecido en ninguna parte. Un aspecto... espantoso. Lo llaman el aspecto astrónico. Todo se debe a aquella epidemia que sufrieron. ¿Qué epidemia? No lo sé. No lo sé. A mí no me extraña que la gente se haga preguntas y sea curiosa. Pero a ellos no les gustan las preguntas. Vido gente que no ha vuelto. Venga, no me molestes duérmete un rato. Vido gente que no ha vuelto. Vido gente que no ha vuelto. Señor, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Esos son los que han decidido vivir en el bosque. Son los peores. No te preocupes. Pronto llegaremos. ¿Ahora qué pasa? Bueno, grito sea, sí lo sé. Veré si lo puedo arreglar. Si no, soltaré el freno y bajaremos el monte. No será la primera vez. Señor. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué malo todo! Y después llévala a la casa de piedra. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Merillo? Soy Lailali. ¿Quién es Lemora? Ha habido un momento que me parecía asmerillo. El mismo cabello. Y mi padre. Te he traído esto. Hubo un tiempo en que yo era tan hermosa como tú eres ahora, ya no. ¡No, no, no! An old woman or skin and bones. Oh, 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 oh. She did me and she did moan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. All the dead lay on the ground. Oh, 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 oh. Then turn into the portion's shadow. Oh, 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 oh. Will I look like that when I am dead? Oh, 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 oh. The portion to the old woman said... Esmia. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El Señor es mi pastor. No abandones a tu rebaño, Señor. Llévalo a los verdes pastos. A beber en las aguas claras. El Señor es mi pastor, dueño de mi alma. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuelvo! ¡Marchá! ¡Fuera! Voy a visitar a mi padre y a perdonarle Tengo miedo, pero lo que más deseo en el mundo Es ser una buena cristiana ¿Hola? ¿Diga? No, este es el 686 Sí, eso es Dos horas sin interrupción Alvin Lee, uno de los asesinos más sangrientos del sur Ha conseguido burlar todos los controles policiales de carretera Que habían sido instalados para su captura El jefe de policía Gaben ha declarado a los medios que lo más posible es que el asesino esté escondido en la zona Sin embargo, están resultando infructuosas todas las investigaciones dirigidas a encontrarlo desde que huyó hace una semana Si cualquier ciudadano tiene noticias de su paradero, rogamos que se ponga en contacto con la comisaría más cercana ¡Oiga! 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 ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Me llamo Laila Lee Tengo 13 años Vivo en el número 38 de la calle Cicamor No quiero quedarme aquí No quiero seguir aquí ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Después que me vaya! ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡Quiero salir! He traído algo de comer ¿Dónde te metes? ¡Oh, oh! ¡Muchacha! ¡Pequeña! ¡Pequeña! ¿Dónde te escondes? Si no sales, iré a buscar a Lemora Solo dámelo, Lemora Te sentirás mejor cuando seas uno de los nuestros Lo sé Esta será la última vez antes de que cambie Pero no quiero atacar a mi propia criatura No es así en absoluto La estarás liberando para siempre No, no Ahora mismo siento que me arde la garganta Tengo tanta sed Tanta sed Con cuidado ¡Lemora! ¡Lemora! ¡Oh! ¿Qué pasa? No te oigo Pasa La pequeña se ha escapado ¿Escaparse? Vieja estúpida ¿Has dejado que se escape? ¡Ah! ¡Basta! ¿Has oído eso? ¿Oír qué? ¡Ah! ¡Hola! Ayla Soy Lemora ¿Por qué me has encerrado? No te he encerrado para que no saliera Sino para que no entraran Tu habitación ya está preparada Ven aquí fuera, no estás a salvo Ese era mi padre, ¿verdad? Sí ¿Puedo verle ya para irme luego a casa? No, hasta que seas inmune a esta enfermedad ¿Cuánto tardará eso? Hasta mañana Después de la ceremonia ¿Qué ceremonia? ¿Qué enfermedad? ¿Es eso lo que les pasa a esos niños? ¿Y a esas criaturas del bosque? Vamos, no hagas tantas preguntas Se te contestarán cuando llegue el momento Has sido muy hábil escapándote Ahora Vete a tu habitación Y ponte las ropas que te he preparado Es la primera puerta abierta Al final del pasillo No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Laila! No he querido asustarte, Laila. Lo siento. El espejo está roto, pero puedes ver en mis ojos lo hermosa que estás ahora. Mira. Date prisa. Todos te estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! No te asustes. No te harán ningún daño. Tienen curiosidad. Igual que anoche. Solo te estaban gastando una broma. Tienes una permisuada. ¡Gracias! 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 Date prisa. ¡Desvístete antes de que se enfríe el agua! ¿Dónde te sientes? No te sientes rechazo de desnudarte de otra mujer. ¿Te sientes rechazo? ¿Te gusta esta melodía? No. Esa vieja la cantaba y me asustaba. ¿Quién es? ¿Quién? ¿La vieja? No es peligrosa. Hace años vivía aquí. Era la dueña. Estás tan nerviosa. Ya no tienes miedo, ¿verdad? Relájate y déjame hacer. Tienes un cuerpo muy hermoso. Debes gustar mucho. Pues no. Vamos. A las otras chicas no les gusta. No sé nunca qué decirles. Me siento tan diferente. Claro que eres diferente. Eres mejor que ellas y lo saben. Solo es envidia. Pero, pero, ¿y los chicos? Apuesto lo que quieras a que todos están enamorados de ti. ¿A cuántos has besado? A ninguno. Los chicos son groseros y tontos. Los odio. A veces son divertidos. Es normal que una chica tan encantadora como tú llame la atención de los hombres. Algún día, cuando te des cuenta del poder que tienes, comprenderás que tengo razón. No seas tan modesta. Si supieras cómo y cuántas veces hablaba tu padre de ti, pensarías que hasta él estaba enamorado. Yo sé que él me quiere. Aunque haya sido un malvado. Aunque haya mentido muchas veces. Sé que a mí no me haría daño nunca. ¿Nunca? Solo cuando yo era pequeña y me cogía en brazos. Me arañaba con su barba. No hacía daño, pero yo me quejaba. Y él entonces me llamaba su pequeña princesa. Así que incluso después de conocerle mejor y saber lo que hacía, nunca dejaste de quererle. Eso creo. ¿Tú también le quieres? Te quiero a ti mucho más. ¿Te quiso nada más verte? Oh, sí. Si alguien lleva dentro quererme. Me quieren nada más verme. Aunque a veces ni siquiera lo sabe. Levántate. Muy bien. Ya está. No debes coger frío. ¿Ya está seca? No eres tan seria, ¿verdad, cariño? Ahora espera. Tengo una sorpresa para ti. Espera aquí. ¿Padre? ¿Padre? ¿Eres tú? Te perdono, padre. Receré por ti. No. ¡La mora! 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 Déjalo, déjate ir, no intentes controlarte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ya estás a salvo, eso es lo que importa. Todo está bien, no ha pasado nada malo. ¿Por qué era como una de esas criaturas del bosque? ¿Qué pasó? No lo sé. Desde hace un año, algunos de los que se unieron a nosotros se volvieron así, horribles, bestiales. Ahora hay que luchar contra ellos, matarlos. ¿Matarías a mi padre? No hay más remedio. ¿Quieres que nos mate él a ti o a mí? No. ¿Él te ha hecho esto? Es la mordedura de la serpiente. Tenía que hacerlo. Solo espero haberlo hecho a tiempo. Cuando tenía tu edad, lo que más me gustaba era que me contaran historias mientras me cepillaban el pelo. ¿Quieres que lo haga contigo? Sí, señora. Debes llamarme Lemora. Sí, Lemora. Érase una vez, una niña que nació al otro lado del mar, en una pequeña aldea como esta. Aunque nació hermosa, aunque nació hermosa y todos la querían, ella sentía que algo la perseguía y huyó, como hace mucha gente que no quiere aceptar lo que realmente es. Y así siguió huyendo. Y huyendo de lo que sabía que era ella, hasta que no pudo huir más. Y entonces vino aquí. Esa niña eres tú, ¿verdad? Quizá. ¿Son tuyos todos esos niños? Sí. ¿Qué le ocurrió a tu marido? No tengo marido. Son todos adoptados. Y ninguno de ellos es tan agradable como tú. Ni tan hermoso. ¿Soy tan hermosa como Mary y yo? ¿Quién te ha hablado de ella? Esa vieja. ¿Quién era? Un ser débil que no podía aceptar el amor. Mira. Esto es para ti. ¿No es precioso? Mañana, después de la ceremonia, seremos hermanas de sangre. Entonces, todo mi poder, toda mi hermosura, toda mi vida será tuya y la compartiremos. ¿Qué clase de ceremonia? ¿En una iglesia? Sí. ¿Baptista? ¿Baptista? Una iglesia de la que todas las demás surgieron. La ceremonia de la que te hablo es tan antigua que nadie conoce su origen. ¿Cómo es? Es algo tan bello. Cuando lo vives, es tan intenso que a veces piensas que vas a morir. Pero no mueres. Vives mejor de lo que hayas vivido jamás antes. Vives mejor de lo que hayas vivido jamás antes. Continúa la búsqueda de Alvin Lee. Hace unas horas, la policía ha recibido una llamada del dueño de un motel que creía haber identificado al asesino. Sin embargo, el ciudadano ha resultado ser un individuo libre de toda sospecha. Los dueños de hoteles y albergues, gerentes de servicios de transportes y similares, tienen la obligación de notificar a la policía cualquier movimiento anómalo de las personas que soliciten su servicio. Pero en este caso, la policía solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar o creer haber reconocido... Reconecido... 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 ¡Gracias! Mary Jo Spinks Trece años Mil ochocientos noventa y dos Mi diario Tres de junio Papá no se ha ido aún Lemora debe quererle Ya que es muy amable conmigo Ha estado en todas partes del mundo Y no sé por qué Conoce muchas historias Rezaré por el alma de mamá esta noche Antes de dormir Nueve de junio Dice que soy su hija y que me lo dará todo Creo que la quiero Pero tengo miedo No sé si hay cosas malas O todo está en mi imaginación ¿Por qué no ha vuelto papá? Quince de junio Juro por Dios que no volveré a ceder Nunca más me obligará a hacerlo Tengo miedo Pero tengo que volver a hacerlo ahora mismo No lo soportaré si me duele tanto Oh, ayúdame, Dios mío Me siento tan sola No lo soportaré si me duele tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, por favor. No. No, por favor, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Pero por favor. No, 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 por favor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Layla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!